CINTIA NAVALÓN PÉREZ Mi nombre es Cintia Navalón Pérez, vivo en Pica y me dedico al cultivo y elaboración de productos con aloe vera. Yo tomé esta actividad cuando jubilo como docente. Yo estaba a cargo de la Academia Científica, acá en Pica. Ahí en ese taller yo preparé diferentes productos en forma muy rústica con mis alumnos. De ahí nace la idea de empezar a trabajar esta planta con un poquito más de buscar el conocimiento, la investigación y llevarla a terreno. Me atreví a mezclar el aloe vera con miel, el aloe vera con matico, estudiar las propiedades químicas que trae la planta y gracias a Dios mientras era docente tuve la posibilidad de comprar una chacra en este desierto maravilloso. Acá está mi aderno y me levanto y me acuesto todos los días en función del aloe vera, yo y mi familia que hemos podido construir una microempresa familiar. Nosotros trabajamos la planta completa porque toda la planta en sí tiene propiedades diferentes. Por ejemplo, la cáscara, que ahí yo tengo un antiinflamatorio pero potente. El gel puro del aloe vera para el pelo es maravilloso porque se reactiva la raíz del folículo piloso que está inactiva porque el aloe vera es para el tratamiento de la alopecia, para el tratamiento de la rosácea, para el tratamiento de la psoriasis. El aloe vera es un bloqueador vegetal natural. Yo me puedo acostar tranquila todos los días porque le hemos llevado bienestar a muchas familias que han mejorado su calidad de vida y han logrado ser más saludables tomando estas bebidas curativas que yo vendo que son concentrados. Concentrados de aloe vera matico, aloe vera miel, etc. Yo me atrevía a este emprendimiento porque tenía que buscar el sustento para mi familia. He pasado por ferias, yo vendía mis productos entre medio de las verduras y la ropa usada. Ahí estaba el aloe vera recién partiendo. Hoy en día esta pequeña empresa, microempresa, envía productos a todo Chile, a todas las regiones. Entonces, quiere decir que no podemos fallarle a la gente en la calidad, en la honestidad de nuestro trabajo que tiene que ser un producto de primera calidad. 66 años tengo ahora y la verdad que yo me siento mucho mejor que cuando tenía 40. Porque todos los días me levanto con que hay que sacar adelante todas las cosas. Porque a mí se me han presentado muchos obstáculos en el camino. Pero uno tiene que tener la fuerza y no quedarse ahí en el primer intento. No, hay que seguir, seguir y exigirse uno rendir más. Yo le diría a la gente que es jubilada que se atreva a soñar en grande, pero que pasa dando el primer paso. Porque una carrera puede tener 10.000 metros, pero el paso más importante es el primero. Uno tiene que tener los pies en la tierra, tiene que elevar el espíritu y soñar. Yo me considero una soñadora empedernida. Y yo me considero una soñadora empedernida. ¡Gracias! Gracias por ver el video.